El editorial hoy titulado Por debajo del piso El sistema de educación virtual prácticamente ha sido un fracaso en la República Dominicana El cambio brusco de presencial a virtual generó en los estudiantes un choque que en muchos casos los llevó de ser súper inteligentes a trancarse como si tuvieran problema para pasar el cambio y arrancar y según los profesores los pocos estudiantes que han regresado a clase están llegando en cero Es un problema serio que los padres de familia están enfrentando al contemplar a sus hijos sin entender nada y no es por falta de seguimiento Conocemos casos de niños súper inteligentes nadando en una laguna profunda que tendrán que obligar a unas autoridades que no dan pie con bola a implementar un programa de nivelación en muchos casos empezando de cero El año escolar en esas condiciones, aunque en el ministerio digan todo lo contrario podría poner el sistema educativo dominicano muy por debajo del nivel en que siempre se encuentra por debajo del piso Hasta el próximo comentario